muy buen día muy buen día desde aquí Jacksonville de la Villa de Florida miren aquí vamos a empezar a cortar más erizos miren nomás qué bellezas de la vida aquí están bastantes erizitos aquí hay más acá hay más ya están buenos de cortar y de paso cortando guías para el guisadito miren aquí nos falta ir a traer más ya trajimos unos hoy te vamos a traer más aquí tenemos tomatito vamos a hacer una salsita y aquí mi esposo tiene su cocinada tiene unas cositas aquí enchiladitas miren esto acá el desayuno ahorita es temprano son como las 10 y media pero las muchachas las hijas que tenemos se levantan un poquito más tardecito así que cuando se levanten ahí se queda otro ratito todo con calma miren ya también mi esposo cosechó esta papayita ya están madurando todo es bien bonito miren esta papayita estaba aquí en este árbol miren estas papayas ya están buenas de cosechar ahorita pasamos por ellas porque andamos todavía cortando más erizitos ahora sí del nombre de dios agarrando la cosecha bueno estas son las porque la otra ya la habíamos agarrado por compadre gracias a mí ya está buena miren nomás las grandezas de dios ya también la otra viejita si ya también ya que camine miren tres papayotas cuatro papayotas y la otra chavalita cinco miren miren ay jesús el de veracruz aquí estoy acudiendo los dos palitos que también pichan es sinudos a ver maría horriblemente sinudos para allá y para acá para que se le salga toda la pelucita que pueda tener de lado a lado de aquel lado ahora ya están para quitarle los bocalitos un montón de los palitos esto es tan grande miren hay que cortar las crucetas que no damos lo que esté tiernito esto rápido se pela así que no es dificultoso pero también a la mitad para que esté tiernito miren miren aquí hay otros nopalitos así que miren papayotas ericitos guía de riso nopalitos quítimo falta ya traer enfrente los chiles pero ahorita vamos por allá mientras regresamos porque las costillas hay que estarles dando de vueltas este está cocinándose con calma relajado relajado el señor el señor Ramos es el que ahorita anda aquí parece que no pero si hay que tomarse su tiempo regar las plantas vamos allá enfrente a recoger chiles para la salsita y ahora si aquí venimos a cortar los chilitos así como nosotros cortamos allá en mi lindo Veracruz bueno allí donde nosotros somos nosotros no le cortamos con colita le dejamos la colita ahí miren así nada más miren aquí anda mi esposo el jardinero que llega del trabajo a la tarde y riega las plantitas con la manguera y miren bastantes chilitos bastante miren miren no es mentira aquí tenemos las matas les digo que las pongo enfrente de la casa miren los chiltepines ahora si vamos a cortar el chiltepin miren miren el chiltepincito esa parte para que sepamos que tanto de chiltepin pero primero vamos a cortar aquí la chilpiza bueno chilpiza así como nosotros le llamamos allá quien sabe por otro lado verdad y aquí ya cortamos miren mis gardenias siguen dando miren aquí tenemos ya nos vamos a cortar esto lo que nos vamos a comer porque chiltepin ya será para la próxima una cosecha de chiltepin entonces aquí dejamos esta mata con chiles miren miren todavía la dejamos para que suelte sus chilitos a gusto será para la próxima comida miren aquí está saliendo bonito los chiltepines miren no es mentira miren 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 los chiltepines bueno vamos para adentro cocinar miren aquí este ya dijera mi esposo miren ya está dando sus chilitos miren los primeros chilitos esta pequeñita esta chiquita la matita miren la chiquitita miren ya está un rojito tienen y no ha crecido miren la plantita miren ya está un rojito tiene ya miren nomás ahí está se la vas a cortar miren no 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 aquí se quede para la semilla la semillita ya tiene ya tiene muchos chilitos aquí tiene otro miren ahora sí ya puedo enseñar lo que hoy cosechamos de la huerta miren estos ya los explique quichilitos mojales crucetas miren guías éxitos tiernos miren papayitas quiera Dios ya todo tenemos en el nombre de Dios decían mi hija a ver que día cocinas con todo lo que tienes en la siembra un día de estos ese día llego ese día ha llegado te voy a hacer una salsita y voy a pelar nopalitos y vamos a comer esto acompañando con las costillitas y sigue mi esposo dándole otra vueltita las costillitas para que estén bien sabrosas mientras tanto ahorita voy a poner la salsita a cocinar están enchiladitas las costillitas ya arriesgando ya ya tienen como una hora en la lombra o más de una hora como una hora y media ¿verdad? ¿verdad? caliente aquí revisando que ya quedó la costillita está caliente está caliente ya quedaron ya quedaron ahí están las costillitas sabrosas mira una cosa hermosa mira las costillitas quedaron adobadas mira ay dios santo que hermosura miren cuando se dan cuenta que ya está cocinada cuando le sale el huesito mira esto ya quedó así salva salva y mira despedazan ahí está la prueba del delito ahí está bien quedó buena sabrosa la costillita mira 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 el cocinero cerca te pones allá para la foto de la foto ya llegaron las muchachas miren aquí van a enfriar para los perritos aquí ya molimos el ajito para echarle la salsita aquí el mero molendero Daniel Ramos aquí vamos a ir moliendo conforme nos lo vayamos comiendo voy a poner sal al gusto mis muchachas ya puradas en el ramos haciendo la salsita me gusta la salsita me gusta la salsita tomame Luis yo nomás le eché ese condimento de ajo con sal gracias ahora nomás le sentré el caldito nomás para que este es mi ferris aquí ya le dieron los perritos ya quedó la salsita gastando unos palitos para tener que acompañar para tener que acompañar con la mano mamita miren el que está haciendo la cosa es difícil miren mis muchachas haciendo taquito para ponerle no palitos para ponerle la salsita Tony Tony come here Tony no no si no quiere plato no ok a las de aquí quieren quieren mi gente miren miren aquí tenemos nuestro bufete este es nuestro bufete las costillitas y aquí tenemos el comalito que está calentando este comalito eléctrico está calentando las tortillas miren miren ramos poniéndole allí nopalitos carnita y la que no puede faltar la salsita amartajada del puerquito miren el puerquito ramos también es el puerquito ramos miren así luce el platito miren nopalitos salsita y que más podemos pedir miren vamos a ir a ponerle al santito nosotros acostumbramos a ponerle allá a nuestro santito una ofrenda con sus respectivas tortillitas vamos a ponerle a nuestra santos para que Dios nos fortalezca y nos de más en esta vida es tipo ofrenda que nosotros bueno allá así se acostumbra come uno algo y ponerle a nuestro santito miren aquí hay muchachas comiendo localitos con salsita miren la otra está durmiendo porque acaba de llegar trabaja en la noche y ahorita no tarda en levantarse e irse a trabajar miren aquí mi esposo nosotros estamos aquí apurados comiendo miren miren le traje a mis santitos su comida y su gaso de agua por gracias por la siembra por la cosecha del día de hoy miren y darle gracias porque nos fue bien en la cosecha hoy sí nos ha ido en el nombre de dios mi altar mira hay que mamá lupita cada quien cree en lo que tenga que creer hay que creer en un ser supremo que nos rige que nos manda y que estamos gracias a esos estamos aquí vivitos en este país en esta vida comiendo como dios manda y aquí mi gente seguimos llenando el buche perritos también andan en las mismas comiendo y buscando de comer mis muchachas aquí tomando bebiendo comiendo miren nopalitos pero se dieron cuenta que había nopalitos si ustedes creen y los vieron allá pero como estaban recién dormilonas miren miren esas son las jacubes o crucetes esta bien sours esta bien buena y ya les cuento miren miren la gran cosecha miren la gran cosecha miren Stephanie se fue a comprar su bebida no en realidad no en realidad no en realidad me la dieron en trabajo oh te la dieron en trabajo miren miren Stephanie Ramos nomas les abreviaron oh si les dieron les dieron bebida la sierra la sierra la sierra la sierra la sierra la sierra amigas de ustedes ya ok miren como si estuviéramos nosotros en el rancho nosotros no miren mientras cultivemos miren nada más en el black yard tenemos aquí nuestro siembra dio aquí en lo que es cachito detrás de la casa miren nuestro black yard todos sembramos todo tenemos bendito Dios todo se nos da en el nombre de Dios también porque no vamos a exigirle a Dios miren como aquí mi hábitat próximamente va a tener hábitat tienen llamero va a empezar a florear pero aquí nosotros también aquí afuera también tenemos parrilla hornilla de todos tratamos de acomodarnos la gente dirá que tenemos el tiradero esto no es tiradero como tenemos el árbol suelta mucha basura miren pero este árbol gracias a este árbol tenemos aquí que tenemos la buena sombra miren miren parrilla donde cocinamos aquí tenemos nuestras mesitas aquí tenemos mesita donde comemos aquí tenemos las sillitas hombre tenemos nuestro nuestros cuartos todo mundo somos felices bendito Dios gracias a Dios todo lo tenemos porque Dios es bondadoso y amable con nosotros Dios y la virgen santísima así que hoy ofrende comida y siempre cuando puedo voy ofrendo comida por darle gracias a Dios eso es agradecer ser agradecido al ser supremo y aquí ya me estoy echando el ultimo toquito ya ven que la cocinera y la que graba el ultimo come pero me va bien porque ya lo que no se comieron ellos aquí me estoy comiendo yo miren aquí nomas y mi coquita fria pues prácticamente nos acabamos una costilla miren ya nomas lo que quedo de una costillita falta la otra bueno bye bye desde aquí ya que sume la bella florida bueno bye bye ya nos vamos vamos a salir para la calle vamos a ir a traer veneno el Daniel Rafa ya se cambió bye voy de cola yo también voy de cola felices de noche donde quiera que nos vean feliz día siempre es temporada ahorita de sembrar para dentro de un año tener papayas de todo lo que usted quiera sembrar ahorita es tiempo de sembrar para el otro año va a tener una muy buena cosecha así que aprovechen las siembras ahorita es temporada de mucha siembra ay viene el ventarrón mi feo bye bye feliz tarde noche donde quiera que nos vean Dios nos bendiga a todos enormemente